Un saludo, muy buenas noches. Es viernes 22 de julio, una bonita fecha y un buen momento para acompañarles repasando noticias en Onda Cádiz. Será durante los próximos minutos en un tiempo de televisión que iniciamos, si les parece bien, con el sumario. El ayuntamiento amplía el horario de los servicios de playa hasta las 21 horas. La regata acogerá una exposición para transmitir la fuerza del tejido empresarial gaditano. El Festival No Sin Música abre sus puertas con la fiesta de bienvenida en el puerto de Cádiz. El periodista Paco González presenta el cartel de la 52 edición del trofeo Ramón de Carranza. El ayuntamiento ha ampliado el horario de los servicios de playa hasta las 21 horas. Los propios trabajadores de los módulos habían solicitado la ampliación ante el elevado número de bañistas después de las 8 de la tarde. El ayuntamiento ha ampliado a las 21 horas el horario de los servicios de playa, según ha informado la teniente de alcalde de Presidencia, Ana Fernández. Lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local con el objetivo de facilitar a los usuarios el mayor disfrute de una de las zonas de esparcimiento más elegida por los gaditanos y visitantes durante el verano con toda la seguridad. Los trabajadores de los módulos, una vez iniciada la temporada alta, habían solicitado la ampliación ante el elevado número de bañistas después de las 8 de la tarde. En la iniciativa se incluye a la playa de la Gallega. Entendemos que es una hora en la que todavía hay bastantes bañistas, y era una irresponsabilidad recortar un horario en el que también se estaba recortando la seguridad de los usuarios de la playa. Este aumento va además unido al del servicio de limpieza e incluye el módulo de la Gallega. En materia urbanística destacar otros asuntos como la aprobación del plan de seguridad para el arreglo del pórtico del Castillo de Santa Catalina. Este era el último requisito para unos trabajos que deben estar listos en dos semanas, según el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila. Por tanto, esperamos que en un plazo de dos semanas estén concluidas las tareas y que en este caso deje estar el andamio en la puerta del Castillo de Santa Catalina. La Junta de Gobierno local ha aprobado además la sanción de 63.000 euros a una empresa de la ciudad, la firma SAEA, por no respetar la protección de la fachada del número 8 de la calle Paraguay. No es la primera vez que esta empresa incurre en esta misma práctica, habiendo sido sancionada con anterioridad por el mismo motivo por la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Cultura. Al este se ocupará Altadis el próximo 31 de julio, según el delegado de la Zona Franca, Jorge Ramos, ha anunciado la próxima puesta en servicio de la plataforma de la empresa aeronáutica en las instalaciones de la antigua tabaquera, donde ya se han instalado tres empresas y adelanta la llegada de otras implantaciones. La plataforma de Alestis Aerospace estará lista en las antiguas instalaciones de Altadis de Zona Franca el próximo 31 de julio. Así lo ha anunciado el delegado especial del Estado en el consorcio. Jorge Ramos adelantaba además la llegada de nuevas implantaciones en los terrenos de la tabaquera, donde se han instalado tres empresas, siendo Alestis la última que entrará en servicio. Ya hay tres empresas instaladas, que ustedes saben bien perfectamente cuáles son. La última que se está haciendo es la de Alestis, si no me equivoco, sí, Alestis, que el 31 de julio estará operativa. Se están haciendo las cosas, yo creo, con eficacia y eficiencia, a efectos de no perder tiempo. No descarto en próximas fechas, muy recientes, poder anunciar más implantaciones industriales en esos terrenos. En cuanto al proceso de remodelación del recinto exterior de la Zona Franca en Cádiz, el delegado destacó los avances, con un 40% ya del espacio de titularidad pública, para proceder a su modernización y la mejora urbanística del entramado viario. Jorge Ramos destacó que el papel del consorcio es facilitarles a los empresarios buena base para la generación de economía y que ahora es el momento de que ellos puedan apostar por Cádiz para montar sus negocios. Realmente las actividades industriales quienes tienen que llevarla a cabo son los empresarios. Por tanto, ¿qué tienen a disposición los empresarios en este momento? Pues tienen a disposición muchísimo suelo apto, donde el control mayoritario es un control público, con lo cual despeja perfectamente la implantación, se puede hacer en un tiempo récord. En cuanto al solar de la antigua Construcciones Aeronáuticas, donde estaba prevista la construcción del nuevo hospital por parte de la Junta de Andalucía, la Zona Franca ha reiterado sucesión al Ayuntamiento para el uso como bolsa de aparcamientos, mientras el Gobierno de la Comunidad Autónoma no inicie los trámites para nuevas instalaciones sanitarias. Una exposición en la Gran Regata llevará a los visitantes en un recorrido por la tradición, los logros y desafíos de la industria de la Bahía. 17 entidades se han unido para montarla con el objetivo de transmitir la fuerza del tejido empresarial gaditano. La regata de grandes veleros acogerá una muestra cuyo objetivo es transmitir la fuerza del tejido empresarial gaditano. Se trata de impulsores de la bahía a un espacio expositivo que recorre tradición, logros y desafíos vinculados a la industria y empresas de la Bahía de Cádiz. Ante la presencia de una amplia representación empresarial de la Bahía de Cádiz, el presidente de Gadesport, Bernardino Copano, ha destacado que esta muestra tiene como objetivo mostrar la identidad de todas las empresas y la industria gaditanas para poner en valor la grandeza de las mismas y mostrar cómo es el motor económico de la Bahía. La exposición tiene un doble objetivo y sentido único, exhibición del orgullo de lo que somos y de lo que hacemos. También de lo que hemos sido capaces de hacer y de lo que haremos en el futuro. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Blanco, ha apuntado que esta muestra, cuyo diseño será muy marinero, acogerá elementos relacionados con los barcos y su logística, tales como el ICES, una bitácora o un equipo de buzo del siglo XIX. A su vez, ha hecho hincapié en la importancia de conocer y divulgar las aportaciones que cada empresa hace en la generación de riqueza y empleo en el entorno y en la suma de esfuerzos de la que la propia exposición es un ejemplo. Los objetivos fundamentales que tiene la exposición, pues de una parte que se valore lo que se hace en la bahía y para valorarlo hace falta conocerlo. Por tanto, informar a los ciudadanos que tengan una aproximación a lo que es el tejido industrial, a lo que se produce aquí, a lo que somos capaces de hacer. La exposición podrá visitarse desde el próximo jueves a las 13 horas hasta las 8 de la tarde, viernes y sábado de 11 a 20 horas y el domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Continuamos ahora hablando de economía y empleo en el ámbito político. Ciudadanos lleva al Parlamento andaluz dos proposiciones no de ley sobre el futuro de Navantia y la Escuela de Hostelería de Cádiz. El parlamentario andaluz de Ciudadanos, Sergio Romero, ha informado que en el día de ayer se debatió en el Parlamento la proposición no de ley en favor de Navantia. Romero ha apuntado que su partido ha votado a favor de esta propuesta que está encaminada al ámbito estratégico de los astilleros de la bahía, a la investigación, desarrollo e innovación y a las nuevas inversiones. A su vez, atesora un plan económico y financiero para poder mantener la empresa de una manera viable y un plan general de formación para mantener el empleo. Esta propuesta tiene como objetivo asegurar el futuro de los astilleros, tal y como ha apuntado el parlamentario andaluz. Hablando también de futuro, que es el objeto de este asunto, si queremos mirar por su futuro y queremos asegurar su futuro, evidentemente eso pasa también por mantener y por dar cobertura a la empleabilidad en la bahía de Cádiz y a las cientos y cientos de empresas también auxiliares y actividades auxiliares que dependen también de esta actividad. Por otra parte, Romero ha destacado su compromiso firme y apoyo a la Escuela de Hostelería, ya que, según ha informado, hace unos días se ha llevado a cabo otra propuesta no de ley en el Parlamento en favor de las necesidades de la escuela en lo relativo a la cobertura de plazas para docentes, los plazos de matriculación y el cobro de nóminas atrasadas. Un incendio esta madrugada provocaba la alerta entre los vecinos de la calle Isabel la Católica. En el centro se saldaba con algunos daños materiales, pero nada de gravedad, según el consorcio de bomberos. Una dotación de seis bomberos con tres vehículos actuaron de madrugada en el casco histórico de Cádiz ante el aviso por un incendio en una vivienda en la calle Isabel la Católica. El fuego, localizado en un dormitorio, apunta a una vela como origen y ha afectado por completo a esta habitación, con gran cantidad de enseres, a otro dormitorio cercano al pasillo y por humo y calor a toda la casa. Cuando los efectivos llegaron al lugar de los hechos, el único ocupante del piso, el hijo de la propietaria, ya se encontraba en el exterior de la misma. Aunque sin daños personales, los bomberos evacuaron a los vecinos del ala derecha del inmueble. La actuación del cuerpo de bomberos se realizó con cierta dificultad por la gran carga de humo y temperatura que se acumulaba en el interior de la casa. A pesar de lo aparatoso del suceso, no ha habido que lamentar grandes pérdidas materiales ni daños personales. Desde el consorcio de bomberos de la provincia se insiste en la importancia de conocer cómo actuar en caso de incendio y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Vuelve el carnaval en verano a Cádiz con las callejeras llenando el pópulo y parte del centro a su alrededor el éxito de la anterior edición avala esta convocatoria que organizan las propias agrupaciones y apoya el Ayuntamiento. El carnaval de verano volverá a celebrarse en el casco histórico de la ciudad el próximo sábado 6 de agosto. Así lo ha anunciado el concejal de fiestas, Adrián Martínez de Pinillos, que ha señalado que, al igual que el año pasado, serán las agrupaciones callejeras las que lo lleven adelante. Asimismo ha recordado que después de que muchas agrupaciones preguntaran al Ayuntamiento si habría carnaval de verano, desde la Delegación Municipal de Fiestas se contactó con algunos grupos y con la ya desaparecida plataforma por un carnaval libre que aglutinaba a casi un centenar de ellas tras cerrarse el proceso judicial del pasado carnaval chiquito de 2013 para saber si pretendían salir en verano y poner a su disposición la colaboración municipal para este tipo de eventos. Vimos que era necesario que el Ayuntamiento pusiese en valor y pusiese en la calle los recursos con los que contábamos, tanto de seguridad, también por parte de los medios de limpieza, con los que simplemente organizándonos un poco conseguimos que, tras acabar la fiesta, todo el barrio del Pópulo, cercano a la Viña y alrededor de toda esta zona, consiguiese estar limpio como una patena. Como en la pasada edición, se instalarán ocho baños públicos en puntos estratégicos como la Plaza de San Agustín, el Pópulo y alrededores, el Palillero y las calles Compañía, Nueva y Rosario. En representación de los grupos callejeros, acudió a esta presentación José Pereira, de la Chirigota de las Luces, que destacó la importancia de promocionar la fiesta e invitó a sus compañeros a sumarse a esta iniciativa. Nosotros vamos a participar en el carnaval de verano porque creemos que es una fiesta importante, sobre todo para los turistas que vienen a Cádiz y no conocen el carnaval y le podemos mostrar una pequeña parte de uno de los aspectos que yo personalmente considero más importantes del carnaval, que es el carnaval callejero. Quiero invitar a todos los gaditanos y foráneos a que participen en la fiesta, espero que seamos muchas agrupaciones las que estemos en la calle ese día. La cita veraniega coincidirá con el concierto de Canteca de Macao, que se celebrará a partir de las 10 de la noche en la plaza de la Catedral. Un anticipo a una larga noche de coplas en las calles del casco histórico de nuestra ciudad. Reconocimiento a grandes nombres y tras ellos personas destacadas del panorama social y profesional de Cádiz. Onda Acero entregaba en la tarde-noche de ayer sus galardones a los gaditanos del año. Eduardo Guerrero, Gadira, productos de Almadraba, la Asociación Ecua y el doctor Luis Miguel Torres Morera han sido este año las entidades y personalidades reconocidas por los oyentes de Onda Acero como gaditanos del año. Eduardo Guerrero ha abierto este año el festival Cádiz en Danza y será protagonista también en el próximo Festival Iberoamericano de Teatro. Además, se encuentra actualmente girando por Europa con Guerrero y prepara también en paralelo otros proyectos. El bailaor gaditano mostró su satisfacción y su orgullo por ser reconocido en su propia tierra por su trabajo y su profesionalidad. Para un gaditano es muy importante, aunque yo siempre he dicho que yo antes de ir a trabajar tengo que salir un día antes de mi casa, pero no por nada, sino porque vivo en el paraíso. Entonces, antes de llegar a otro lugar tenemos que salir un día antes y es que vivir en Cádiz ya se dice que es la mejor tierra que hay. Gadira fue galardonada en la categoría de empresa por su trayectoria y su experiencia. Ecua, por su parte, recibió este premio por su labor con personas con discapacidad intelectual y sus proyectos en igualdad de oportunidades. Por último, el doctor Luis Miguel Torres, jefe del servicio de anestesia y reanimación y tratamiento del dolor del Hospital Puerta del Mar, recogió el galardón de gaditano de honor por la importancia de sus trabajos científicos y la labor que desarrolla en su especialidad. Los premios gaditanos del año pretenden reconocer la entrega, promoción y difusión de personas, instituciones, organismos y empresas que han destacado en 2015 por su dedicación. Y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Ciudad, presentación oficial del cartel del Torfeo Carranza con gran protagonista. Allí ha estado nuestro compañero Hugo Baca. Este mediodía se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz la presentación de la 62 edición del Trofeo Carranza. Dicha presentación estuvo a cargo del periodista Paco González, director del programa de tiempo de juego de la cadena COPE, que resaltó la importancia del trofeo desde su instauración y la conformación de un cartel con la participación de equipos como el Atlético de Madrid y el Málaga, junto al combinado de Nigeria y el anfitrión, el Cádiz Club de Fútbol. Es un orgullo que este torneo haya desafiado tanto a los calendarios como al dinero. Otros torneos históricos, Teresa Herrera, Colombino, el Bernabéu, el Valencia Naranja, algunos han desaparecido, otros se convierten en un torneo de un partido. Bueno, este torneo, el nuestro, el Carranza, encima tiene la virtud de mantenerse contra la pasta de los dólares que te llevan a los equipos grandes de toda Europa a Estados Unidos o los chinodólares que te los llevan a Asia y encima crece. Este año con la visita de uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo y por tanto del mundo que es el Atlético de Madrid y este año con una retransmisión internacional a través de televisión gracias al acuerdo que se ha alcanzado con la Liga de Fútbol Profesional. Álvaro Cervera eligió la Playa de la Victoria como escenario de entrenamiento de este viernes antes de comenzar el primer partido de la pretemporada que se disputará mañana sábado a partir de las 9 de la noche. En esta sesión preparatoria estuvieron presentes los recientes fichajes amarillos el portero Jesús Fernández procedente del Granada y el delantero centro-vasco Gorka Santa María que llega en calidad de cedido por el Athletic de Bilbao que se suman a Hitor García, Nico Hidalgo y Javier Carpio. El grupo se está definiendo esperando que se termine de configurar la plantilla lo antes posible para que Cervera pueda tener a todos sus componentes para el trofeo Carranza los días 12 y 13 de agosto ya que el Cádiz debuta en la Liga el viernes 19 de agosto a las 10 de la noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo ante el Almería Club de Fútbol. Nos llega un fin de semana de levante y subida de temperaturas ya próximos como estamos en las mareas de Santiago así que precaución con el viento, el sol y en los baños en el mar. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de cielos poco nubosos o despejados los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 34 grados de máxima en Puerto Real y los 20 grados de mínima en Rota los vientos serán flojos variables rolando del este en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos de nubes bajas en el Estrecho y despejado en el resto las temperaturas máximas en Ascenso oscilarán entre los 36 grados de máxima en Cádiz de la Frontera y los 19 grados de mínima los vientos soplarán flojos variables aumentando a levante en el Estrecho y en zonas del sur de la provincia En Andalucía habrá estabilidad en la región con brumas en el Mediterráneo y nubosidad en las cotas altas del interior oriental las temperaturas mínimas en Ascenso fluctuarán entre los 39 grados de máxima en Córdoba y los 19 grados de mínima en Granada los vientos serán flojos variables en el interior y de componente este en el Mediterráneo Para el domingo la provincia amanecerá con nubosidad de tipo alto más frecuente a primeras horas del día en el litoral las temperaturas sin cambios en Ascenso con vientos flojos variables en el interior y con levante fuerte en el Estrecho A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas El Castillo de Santa Catalina acoge la muestra artística Planeta Agua a una colección de instantáneas del fotógrafo Manuel Pérez Ruiz en torno al mar que podrá visitarse hasta el próximo 2 de octubre A través de intensas fotografías Manuel Pérez Ruiz nos sumerge en los fondos marinos de la provincia de Cádiz desde el Castillo de Santa Catalina La exposición Planeta Agua muestra al visitante la riqueza marina de nuestro litoral con todo lujo de detalles a partir de las imágenes subacuáticas de este fotógrafo Una mirada diferente de las costas gaditanas profunda, comprometida y natural Una exposición que se divide en cuatro series ambiente, fauna, nudibranquios y macros invitando así al público a exponerse directamente a los verdaderos protagonistas del océano Una riqueza de colores y texturas que ofrecen una amplia panorámica del microcosmos presente solo a unos pasos de nuestra vida urbana La muestra estará abierta hasta el próximo 2 de octubre en el Castillo de Santa Catalina en horario de 11 a 8 y media de la tarde Cádiz se convierte en el epicentro del cante el baile y el toque con el inicio de los jueves flamencos una de las citas culturales que llega con el verano y nuevamente con la organización de la peña Enrique el Mellizo Un año más los aficionados al cante hondo han podido disfrutar del inicio de uno de los clásicos del verano gaditano como son los jueves flamencos Una excelente noche que animó a que el público acudiera en buen número hasta el baluarte de la Candelaria en donde hasta el 18 de agosto se irán sucediendo distintas actuaciones con artistas de primer nivel en el panorama andaluz y nacional y siempre con un porcentaje elevado de representantes de la provincia Para esta primera cita actuaron en este emblemático espacio de la ciudad los cantaores Antonio Reyes, José Canela y Antonio Puerto acompañados de los guitarras Diego del Morado, Antonio Higuero y Pascual de Lorca y el baile a cargo de Lidia Cabello Y desde el Moya Noche Fiesta de Bienvenida el Festival No Sin Música se hizo grande para terminar de quedarse este fin de semana A partir de las 7 de la tarde ya comenzaba a entrar público al puerto de Cádiz un espacio que abría sus puertas al Festival No Sin Música en su primera jornada, eso sí, de fiesta de bienvenida gratuita y con las actuaciones de grupos locales se perfilaba una sesión llena de ritmo y animación Hola No Sin Música un año más ofreció a gaditanos y visitantes una opción diferente para descubrir los primeros sones de esta cita veraniega de Cádiz con la música Los vivos fueron los encargados de abrir este primer concierto en el Cruz Campo Stage Le siguieron Lafrag y la artista protagonista del cartel de este día Vinila von Bismarck que hizo disfrutar al público asistente con un espectáculo único y diferente Los DJs se encargaron de hacer bailar al respetable hasta altas horas de la madrugada cerrando así la primera de las sesiones de este festival Julián Maeso, modelo de respuesta polar Lofos Lesbian y Zal Osecon serán el cartel de la primera jornada del Festival No Sin Música que este sábado finalizará con la actuación del Grupo Mexicano Molotov Llegamos al final de Noticias Cádiz agradeciéndoles que nos acompañen y deseándoles que tengan un maravilloso fin de semana y sean muy felices Será hasta el lunes ¡Suscríbete al canal!